Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ya se le come la pachita. Chacapumba, 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 chacapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito, chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito, chiquitito, trabajando, sí. Duerme, 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 que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, que tu mamá está en el campo. Duerme, que tu mamá está en el campo.